Diariamente se publicitan milagrosas máquinas de ejercicio que prometen resultados con el mínimo esfuerzo, pero ¿realmente funcionan? Esta fue una interrogante que buscó responder un estudio del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la UCR al evaluar dos de estos dispositivos. Hicimos una búsqueda, un escaneo por televisión, evaluando diferentes comerciales o infomerciales, como lo llama la gente, y entonces ahí detectamos algunos que hacían promesas que sonaba como que probablemente no las iban a poder cumplir. Dentro de los aparatos seleccionados se encuentra uno que a través de vibraciones asegura al usuario un gasto de calorías incluso mayor que el que se efectúa al correr. Otro dice mejorar la circulación de la sangre en las piernas y el estado general de las articulaciones por medio de leves movimientos hacia adelante y atrás. El tipo de pruebas que se hacen normalmente con estos aparatos está directamente ligada a lo que los aparatos prometen. Entonces si un aparato promete que va a perder peso rápidamente, que se va a deshacer del exceso de grasa, hacemos una evaluación que se llama de calorimetría indirecta que es por consumo de oxígeno, es una forma bastante precisa de medir cuánta energía efectivamente está gastando la persona usando el aparato. En el caso del objeto vibrador que promete la pérdida de 277 calorías en 10 minutos, se encontró que la cifra real es de tan solo 5,6. Para el artefacto que garantiza mejorar la circulación, se usó una cámara termográfica que midió el aumento de temperatura y por consiguiente el de la circulación, sin embargo, tampoco tuvo resultados favorables. Los hallazgos principales fueron que los efectos agudos que se llaman, es decir, la respuesta que tienen las personas en el momento en que están utilizando el aparato, no fueron suficientemente altas como para justificar hacer un estudio de largo plazo para ver si había un cambio a lo largo de varias semanas o varios meses.